El Club Virtual Tenis de Ceuta y el Club de Tenis Loma Margarita han participado en el undécimo torneo del circuito LTC que se ha celebrado en la línea de la Concepción con la colaboración de la Federación de Tenis de Ceuta. Una jornada de convivencia en la que han participado 24 jugadores locales, un coordinador y tres monitores. Los ceutíes han participado por categorías desde Benjamín hasta Junior, tanto en masculino como en femenino e incluso veteranos. Y el balance de resultados de esta experiencia no ha podido ser más positivo. Dos de los tenistas ceutíes quedaron finalistas y otros cuatro se quedaron a un paso de meterse a la final y callaron en semifinales. Este campeonato ha servido para proporcionar a los tenistas ceutíes un conocimiento del ritmo y del nivel de la competición oficial.